Hola, hola, ¿cómo estamos comunidad universitaria? Pues espero que se la están pasando súper bien, que estén a gusto, tranquilos, disfrutando, como debe de ser. Me presento, yo soy Gina y ya estás aquí en tu clase de jumping. Yo sé que es como un poco extraño, ¿no? Porque no todos tenemos un trampolín en casa, pero bueno, solo quiero aclararte que esta misma actividad puedes hacerla en el piso de tu casa sin ningún problema. Es más divertido, obviamente, con el trampolín. Tiene una resistencia a los golpes, la lona que contiene el trampolín y que es por eso que, bueno, pues a mí me gusta recomendar más el trampolín. Pero si no lo tienes, no hay ningún problema, puedes hacer esta actividad en el piso de tu casa, en la oficina, en donde te encuentres, ¿sale? Bueno, ¿qué vamos a utilizar el día de hoy? Bueno, pues hoy nada más vamos a utilizar el trampolín. Vamos a estar trabajando un poco de... de fuerza con nuestro propio cuerpo. Así es que la clase va a estar dividida de la siguiente manera. Nuestro calentamiento, ya sabes que es el de rigor y eso es obligatorio. Siempre, 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 siempre. Luego vamos a estar haciendo tres calzoncitas seguidas. Vamos a empezar con una de calentamiento, la que sigue un poquito más activa y la última con todo lo que tengamos. Luego la segunda parte va a ser el trabajo de fuerza. Vamos a terminar con un trabajo de abdomen y luego pues ya nuestro estiramiento, ¿sale? Que me gustaría recordarte las clases aquí en Ciudad Universitaria. Acuérdate que hay clases de jumping aquí en la alberca olímpica. Lo único que tienes que hacer es tu registro en la retoma. Primer paso, registrar de la retoma. Segundo paso, hay un PDF que dice acceso a la alberca. Tienes que seguirlo al pie de la letra. Él te pide los trámites comunes y corrientes, tu de materias, tu talón de pago si eres trabajador. Acuérdate que esto es para la comunidad universitaria activa. Entonces, ya después tu credencial y un certificado médico. Todo esto, ya que lo tengas, ¿no? Ahí te dice qué certificados médicos son admisibles y luego ya después de eso te van a mandar un correo y ya automáticamente vas a poder ingresar a las instalaciones de la violga. Vas a poder venir a nadar, vas a poder venir a jumping, obviamente. Vas a poder venir a pilates, a danza, a yoga, a muchas actividades que hay para ti. No lo eches en saco roto, en verdad. Aprovecha todo lo que puedas. Y todo esto es gratuito. Así es que qué mejor que aprovecharlo. En nuestras clases de jumping en especial son lunes y miércoles a las 10 de la mañana, viernes a las 9 de la mañana y los mismos días, lunes, miércoles y viernes 4 pm, ¿sale? Por si no te queda en la mañana, bueno, pues vente en la tarde y si no, pues se va en la mañana y aprovecha, pues todo tu día, pues venir a hacer ejercicio, que te bañas aquí, desayunas, haces tu tarea y te vas a clases. Y haces todo tu vida aquí en Ciudad de Industria, que aparte es un lugar muy, muy hermoso. Ok, ya basta plática. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Vamos a comenzar respirando. Inhala, exhala. Una vez más. Inhalo, exhala. Una vez más. Me quedo arriba. Inhalo, exhala. Pasamos nuestros bracitos por atrás de nuestras orejas. Estira un poquito. Eso. Vámonos al frente. Estira tu mano. Luego la otra. Jala tu brazo. Del otro lado. Manos atrás de la cabeza. Estira esa espalda. Abre ese pecho. Vámonos arriba. Vámonos del lado. Del otro lado. Cambiamos de lado. Ladito. Frente del otro lado. Regreso al centro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a bajar. Estírate, estírate, estírate. Y bracitos al frente. Crúsalos. Bien duritos ya. Esos bracitos ya están trabajando. Y de aquí vámonos con nuestras rodillas lado a lado. Y me quedo de un lado y estiro mi pierna. Y voy de lado. Y luego regreso. Y voy del otro. Y luego regreso. Esa espalda ven derecha. Y regreso. Y voy a puntita. Subo y bajo. Me apoyo de trampolines. Si es que tengo. Si no, pues es del mismo piso. Sube, baja. Sube, baja. Y voy a hacer taloncito, taloncito. Y voy a cerrar. Y voy a doblar mis rodillas. Y me voy a hacer bolita. Y voy a subir mi cadera, bajar mis talones y extender mis brazos hacia arriba. Subo cadera, bajo talón. Extiendo mis brazos. Nuevamente voy abajo. Subo. Me extiendo. Listo. Voy a abrir un poquito mi compás. Bracito contrario, amplio contrario. Al otro lado. Voy a cerrar mi compás. Me abrazo. Y de ahí voy arriba. Poco a poco. Lo último que sube es mi cabeza. Y entonces aquí digo, sí. Y digo, no. Lado a lado. Círculito. Cambio del otro lado. Acaba de un lado. Estira tu cabeza. Sube tu brazo. Mueve tu muñeca. Y cámbialo del otro lado. Y cámbialo del otro lado. Y vámonos del otro lado. Jado mi cabeza. Vueltecita de mano. Del otro lado. Y al frente. Cruzo. Arriba. Regreso. Abajo. Y vámonos hacia los lados. Y cadera lado a lado. Y cadera lado a lado. Círculito. Y cadera. Del otro lado. Círculito de pie. Cámbialo. Y vámonos del otro lado. Círculito. Y cambio. Y puntita. Subo bajo. Un poquito más rápido. Y voy con mi talón. Hacia la lona. Si no la tienes, ya sabes. Puedes subirlo aquí. Solamente con el caloncito bien. Pues. ¿Sale? Vámonos con puntitas. Y voy a abrir. Abro, abro. Abro, abro. Y cierra de ropa. Y listo. Vámonos arriba. Toma un poquito de agua. Abro. Y camino. Vámonos. Acuérdate siempre. En medio de tu trampolín. Rodillas micro flexionadas. Todo el tiempo. Súper siempre. Y súper derechita. Camburito. Empuja esa lona. Suba. Acuérdate que la idea de esto es hacer presión y empujar esa lona. Ahora, voy abriendo. Y voy atrás. Sube. Bracitos. Y voy al frente. Canguro. Y piecito al frente. Bracito. Contrario al pie. Canguro. Canguro. Atrás. Pusito. Me quedo. Canguro. Voy a cerrar. Voy a hacer paso B. Paso. Paso. Atrás. Atrás. Acuérdate que esta canción nos va a calentar. Así es que seguimos. Tres. Frente. Atrás. Cuatro. Siete. Seis. Siete. Ocho. Me quedo. Cangurito. Canguro. Voy arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y voy atrás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y caminale. Canguro. 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 Empuje, empuje esa lona. Voy a empezar. Voy a abrir y cerrar. Jumping jack. Cuatro tiempos. Y voy a abrir y cerrar y me voy a desplazar. Sale. Abro, cierro. Canguro. 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 Gira. Quedro, abro, cierro. Y crúzalo. Y quédate, abre y cierra Y vamos a la izquierda, centro, derecha, centro Jumping ya Giro Crúzalo Quédate, camburo Camínalo Camburito Abro y cierro Jumping ya, gíralo Y cruza Tres, cuatro, camino Puede ser, hacia un lado, hacia el otro Lado, frente Lado, frente Jumping ya, gíralo Y cruza Ahora, hago lo mismo, pero empiezo al otro lado Regresa Regresa Jumping ya Cruza Camina Vamos a empezar a correr un poquito Lado Lado Frente Frente Lado Frente Frente Canguro Y de nuevo, agarro Chupillar Tres Pollo ��hta Y cruza Cuatro Un mirame Nerio O Sáenz electro Canguro Lo Allí Canguro Cando duro. Camino. Nos falta una. Vamos, vamos. Sigo caminando. Voy a empezar corriendo. Un poquito más rápido que la canción anterior. Sigo, 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 sigo. Corre, corre. Un poquito más rápido. Listo. Corre. Abro, cierro y voy arriba. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Corre. Camino. Tijera. Tijera. Tres. 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 Con burillito, abro y voy arriba. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Corro. Ladito, frente, lado, frente, canguro. Vamos a alzar pierna, pierna, atrás, atrás. ¿Vale? Pierna, 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 atrás, piernas. Vamos de nuevo. Cuatro veces y atrás. Frente. Vamos con dos y dos. Y corre. Doble. Tres. Canguro, lado, lado. Corre. Y vamos arriba. Abro, cierro. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Unos más. Y ocho. Corro. Muy bajando. Comida. Listo, muy bien. Tomamos agua. Cuatro. ¡Gracias! Vamos con un combinado, ¿ah? ¿Qué voy a hacer? Me subo nuevamente mi trampolín Voy a hacer sentadilla normal Y voy a ir hacia los lados Como con el vasito de Mario Bros Así es que vamos 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 Y bajo y arriba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y cambio Y voy arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y vamos con otras 10 1, 2, 3, 4, inhala, exhala 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y vamos de lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y cámbialo Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Muy bien Muy bien Última Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y cámbialo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Muy bien ¿Está cansada, eh? Ja, ja, ja Toma, aguita ¿Quieres descansar unos segunditos? No Creo es ¿E na no exhala? Sí Vamos con playas Ya casi terminamos Voy a pegar mi trampolín Porque esta patita anda De mañosa Aflojándose Ok Lanchita Las manos van sobre la lona Igual que una plancha en el suelo Nuestra espalda debe estar alineada Nuestros brazos a la altura de nuestros hombros Y voy a ir hacia los lados Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y de aquí voy a subir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y de aquí voy a ir al lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y largo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y vamos por la última Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Y voy arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Muy bien Listo, tomo un agujito No vamos en casita No vamos en casita Es que vamos con hacer esos ejercicios de abdomen Y ya Me voy a acostar Ya sea Sobre tu trampolín o sobre el piso de tu casa Acuérdate Acuérdate Aquí pues tenemos una lona Esta lona no está fría Así es que no necesito Pues colocar ninguna Pues ninguna asada Ninguna toalla Ninguna ¿No? Tu casa Si el piso Si vas a trabajar sobre el piso Si pon algo Estamos muy calentitos Entonces Eso puede provocar Un choque ahí De temperatura Y que el ratito andemos Con la angina Todo lo que era Ok ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a hacer puentes Uno, puentes Dos Vamos a trabajar Bicicleta Y nos vamos con Abdominales sencillitas Por eso vamos a hacer cuatro series ¿Qué les parece? ¿No? Cuatro series Diez repeticiones Y con eso Nos vamos a la estirada ¿Sale? Ok Muy bien Vamos a hacer un poquito De carga extra Voy a poner Mi pie sobre Mi otra pierna Y voy a subir Puentes Ok Me acomodo bien En el trampolín Acuérdate que debe estar Tu cabeza Dentro de la lona Y Voy a comenzar Arriba Uno Bajo Aprietas el glúte Dos Arriba Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y bajo Y voy con bicicleta Acuérdate que la bicicleta es Tu codo A tu rodilla ¿Sale? Comienzo Uno Dos Tres Cuatro Estira esa pierna Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y vámonos con las últimas De esta serie Vamos arriba Uno Dos No te desees ese cuello No te desees ese cuello No te desees dole Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Y ahora voy a poner mi otra pierna Sobre la rodilla Del otro ¿Sale? Subo Empiezo Uno Bajo Es el glúteo Priega Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y vamos con esa bicicleta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Es abdominal Uno Medio abdominal Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Y es nuestra segunda sella Vamos con la tercera Voy a colocar mi piecito sobre la pierna Me acomodo con el trampolín Y voy arriba Aprieta el glúteo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Diez Y esa bicicleta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y medio abdominal Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y cambio mi pierna Esta es la última Así es que Vamos, vamos Subo, aprieto el glúteo. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y esa bicicleta. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y media abdominal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Me quedo ahí. Inhalo y exhalo. Una vez más. Inhalo y exhalo. 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 Sigo inhalando y exhalando. Quedar unos segunditos aquí sin hacer absolutamente nada. Es más. Cierra tus ojitos. Vamos a concentrarnos estos diez minutitos que faltan en pensar en nada. ¿No? Concentrarnos en la energía de nuestro cuerpo. Inhalo. Y exhalo. Siento como entra el aire en mi cuerpo. Como sale. Muy bien. Vamos a estirar nuestros brazos hacia atrás. Y estira, estira. Sigo inhalando y exhalando. Relaja. Ahora vamos a estirar nuestras piernas. Y igual. Vamos a estirar, separar esos dedos, separarlos. Y bajo. Y ahora vamos a estirar completos. Bracitos atrás, piernitos arriba. Estira, estira. Inhalo y exhalo. Y sigo estirando. Muy bien. Voy a doblar una de mis piernas. Y la voy a llevar hacia mi pecho. Jalo, jalo. Relajo. Y doy unas vueltecitas a mi tobillo. Ahí unos circulitos. Y cambio hacia el otro lado. Y listo. Bajo. Ahora voy con la otra pierna. Estira, estira. Relaja. Circulito. Cámbialo. Y voy con mis dos piernas. Jalo, jalo. Aquí voy a subir un poquito mi cabeza. Relaja. Jalo un poquito hacia tu pecho. Suelta. Ahí. Listo. Bajo mis piernas. Dobla tu rodilla. Llévala hacia un costado. Baja tu piernita. Y ahí, sin que tu cadera se vaya de lado. Jala, jala. Y ahora voy con la otra. Doblo. Dobla, dobla. Así que tu cadera se sube. Junta tus pies. Maripositas. Aquí sube. Listo. Dobla tus piernas y vámonos de un lado. Y acomódate. Y vamos a llevar nuestro pie a salir de tu sala. Jálalo, jálalo. A donde más se pueda. Estamos bien calentitos. Así es que podemos jalar. Sin que te lastimes, obviamente. Punta y talón. Doblo mis piernitas. Mis bracitos van del lado contrario de mis rodillas. Así es que jálale. Regreso. Junta tus codos. Vamos a inhalar y exhalar. Y vamos a llevar nuestro codo a silencio. ¿Verdad? Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Y me quedo. Vámonos hacia el otro lado. Bueno, no. Antes de eso. Vámonos hacia arriba. Subo mis piernas. Y vamos a sacudirlos. Ahí se va. 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 Y regresa, junta tus codos y vamos a llevar nuestro codito hacia atrás, inhalando y exhalando. Exhalando. Una vez más, inhalando. Exhalando. Una vez más. Exhalando. Una vez más, inhalando. Exhalando. Última vez, inhalando. Exhalando. Muy bien, me quedo aquí unos segunditos. Muy bien. Unos boca abajo. Voy a juntar mis pies. Voy a separar mis rodillas. Y voy a llevar mi cadera hacia mis talones. Y estiro su espalda. Y estiro sus brazos. Y regreso. Acomódate y voy a bajar mi pelvis. Y voy a subir mi cabeza. Y regresa hacia atrás. Anderezo mis pies. Vamos a poner nuestras manos sobre la lona. Voy a subir una pierna. Y voy a subir un brazo. Y voy a subir un brazo. Y quédate. Estira, estira. Y cambia. Subo mi pierna. Estiro el brazo. Y cambia. Vámonos de nuevo. Estiro pierna. Estiro mi brazo. y cambio estira y abajo y vamonos sobre el huequito voy a meter mi brazo y voy a bajar y regreso y ahora el otro lado bajo, bajo listo voy a bajar mi pie estira un brazo estira, estira brazo contrario pierna contraria, sale y ahora del otro lado pie contrario voy a poner mis manos sobre la lona ya que está mi pie en el piso aprovecho para bajar el otro y me voy recorriendo y me voy regresando vamos a hacer esto tres veces regreso subo y luego última vez bajo y regreso muy bien me quedo ahí voy a puntitas estira lo más que puedas voy al talón estiralo y listo voy a hacer mi trampolín y me quedo abajo estira mando contraria aquí contrario vuelto a ver mi mano y al otro lado y abajo me quedo estira estira espalda estira espalda rodillas lado a lado y que las acompañe tus codos tus brazos ahí me quedo voy a cerrar un poquito mi compás voy a bajar me hago bolita voy a subir mi cadera y voy a estirar mis brazos hacia un poco subo mi cadera estiro una vez más abajo subo arriba relaza sus dedos jala jala voy abajo me voy a ir hacia un lado hacia el otro gira y gira gira me quedo y voy a subir poco a poquito lo último que sube es mi cabeza y digo sí y digo no lado a lado circulito cámbialos el otro lado jala tu cabeza jala la jala estira tus brazos bueno tu brazo y mueve tu muñeca cambio el otro lado gira gira abajo junto a mis codos atrás abre 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 muy bien estiro arriba bueno puntitas como si quisieras bajar algo y bajo nuevamente arriba y bajo una vez más arriba y bajo jala tu brazo cámbialo por el otro muñequitas al frente vamos a movernos hacia los lados porque decimos planchitas es que es súper importante darle su estiramiento a esas manos atrás jala ese codo bueno jala ese brazo junto al codo del brazo del otro lado agarro este brazo del otro lado del otro y listo vamos a inhalar exhalo una vez más inhalo exhala última vez inhalo date un fuerte abrazo y exhala y aplaudete muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo acuérdate esto es Jumping yo soy Gina y bueno pues te sigo invitando a las clases de Jumping aquí en Ciudad Universitaria en la Alberca Olímpica ya sabes Repuma haces todo el procedimiento de inscripción a Repuma y luego acceso a la alberca y de ahí ya cuando subes tus documentos te llegue el correo ya puedes venir a nuestras clases nuestras clases son lunes miércoles 10 de la mañana viernes 9 de la mañana y los mismos días lunes, miércoles y viernes 4 de la tarde ¿sale? bueno pues te espero te sigo invitando no te vas a arrepentir con la música que escuches con la música que te gusta hacemos esta actividad así es que vas a salir muy contento y así te va a cambiar esto mucho nos vemos próximamente acuérdense cuídense mucho pórtese bien y quieran bonito si me vuelven a invitar pues aquí estaremos la próxima semana nos vemos adiós